Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos nuevas cositas bastante interesantes porque hay alguien que se ha ido de la lengua bastante durante estos últimos días Aquí estaremos comentando eso y también acerca de una cosa que se sabe del dock de Nintendo Switch, el nuevo dock, ¿verdad Cibi? Efectivamente, estaremos hablando cositas del nuevo dock de la Nintendo Switch OLED que haría referencia a la Nintendo Switch Pro, Super Nintendo Bueno, no es una sucesora, es a una consola más potente de la Switch actual y hablaremos de cositas que se han estado hablando por redes sociales Y más como siempre, recordad, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita, pasad el día de todo el industrio de los viejos y sin más vamos a comenzar En primer lugar, tenemos que recordaros chavales que ya está disponible Marian Rabbids Kington Battle desde hoy mismo hasta el día 10 de julio Para que lo juguéis, lo probéis y bueno, nos da tiempo a pasarlo, chavales, si le des caña Del 4 a, bueno, el domingo, al domingo de esta, es una semana entera en resumen para jugarlo, darle un try, recordaréis que, ¿cuándo era? ¿en septiembre? ¿En septiembre? ¿En septiembre? Cuando llegaba el quinto? En octubre, el 20 En octubre, en octubre, en octubre llegará su secuela, así que si tenéis dudas con este juego, es buen momento para probarlo De aquí ya nos vamos a ir con temas de rumores, ¿no? Info, con lo que se ha estado especulando que alguien se ha ido de la lengua Sí, efectivamente, NateTheHate en su cuenta de Twitter ha estado comentando bastantes cositas a preguntas que le han hecho, pues, algunos usuarios En concreto, le han preguntado si durante el día 13 de julio obtendríamos un Nintendo Direct Mini o un Shadow Drop acerca de Metroid Prime Remastered o Remake, ya veremos que es lo que finalmente a lo que ha contestado, que ha visto los rumores Pero no ha escuchado ninguna fecha de momento, al menos cuando puso ese tuit Pero es que también ha comentado que no hay nada en concreto, ¿vale? Para el anuncio de los DLCs de Mario Kart Y que podrían hacerlo con un tuit o campaña a través de las redes sociales Y no hay que especular en relación a un torneo que han puesto con Splatoon 2 con unas fechas Además de esto ha dicho que no hay nada planeado, ¿no? Bueno, más bien no tiene ningún conocimiento de ningún evento o anuncio previsto para el 13 de julio O sea, para antes del 13 de julio no tiene nada... Bueno, no ha ido nada, es decir, hasta el miércoles de la semana que viene Lo cual esto rompe un poco... Bueno, no rompe, pero quiero decir que baja un poco las expectativas En comparación a años anteriores, porque años anteriores, en 2021, por ejemplo Se anunció el 6 de julio la Nintendo Switch OLED Y en 2019, el 8 de julio, salió un tráiler de Pokémon Espada y Escudo Así que, bueno, mucha gente también estaba hablando de la posibilidad de ver algo de Pokémon este mes Que puede ser en la segunda mitad, ¿no? del mes Pero quién sabe, o sea, de primera yo os digo que al menos la primera mitad Tiene pinta que va a estar vacía por parte de noticias de Nintendo O al menos eso dice un Chartered Boy, ¿no? Bueno, dice que no tiene constancia de momento Exactamente, exactamente Esto puede cambiar, obviamente Obviamente esto puede cambiar de aquí a mañana mismo Y veremos, veremos También ha hablado de Bayonetta Y le han dicho que, bueno, cuando cree que se pueda compartir información de Bayonetta Dice que nada más, pero que no tiene mucho Pero que el lanzamiento sería en navidades de este mismo año Lo cual, pues, no habría un retraso por parte de Nintendo Como mucha gente estaba preocupada, ¿no? Por la ausencia y la falta de información desde hace ya un año, ¿no? O sea, ¿cuándo se anunció? A principios de este año A principios de este año, ¿no? Sí, a principios de este año Y no sé, yo os digo Seguramente con Bayonetta vayan a coger Vayan a hacerle una ultra campaña de marketing durante O a lo mejor no ultra Pero a lo mejor hace una campaña de marketing un mes antes O un mes y medio antes de que salga Dando la fecha y todo Sí, pero Bayonetta se anunció en septiembre del año pasado Ahí vino a principios de año Es caro Tenía en la cabeza el septiembre Además, también le he preguntado acerca de los juegos de Batman Que si cree que todavía van a llegar Porque ya sabéis que se ha estado listando bastantes veces Algunos juegos de Batman Se ha estado comentando Se ha estado filtrando A lo que Nate ha contestado que sí Que van a llegar Lo que pasa es que a ver cuándo llegan Porque llevamos bastante tiempo Llevamos dos años y medio comentando Que van a llegar nosotros En concreto Porque hay rumores desde hace bastante tiempo Así que Además Esto conectarlo, lo de Batman Sobre todo con lo que vamos a hablar al final De Depth Kids Y muchas otras cosas Estar atentos, ¿vale? Y bueno, sí Además han preguntado Si cree que este año va a haber Zelda A lo que ha dicho Que el no haberlo Haría que se rompiera Haría que se rompiera Un patrón De larga duración O sea, que sabéis que Nintendo Desde hace ya Varios años Lleva sacando un Zelda O algo de Zelda Por año Creo Sí, lo estuvimos viendo Lo estuvimos viendo Desde el 2011 Están sacando un juego anual Menos en 2013 ¿Vale? Menos en 2013 Que no sacaron ningún juego de Zelda O 2012 2012-2013 No sacaron ningún juego de Zelda Pero a partir de ahí Sí que lanzaron un juego anual Ya sea Candace of Hyrule The Legend of Zelda Breath of the Wild También Age of Calamity Ports Remastered Y todo esto Efectivamente 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 Nos queda ver Esperar Y bueno Acorde a esto Hay una teoría Bueno, que no está en el guión Pero que lo voy a comentar Que tengo yo De por qué este año Año natural No fiscal No va a haber Ningún Zelda Antes que lo comentes Y si cuentan A Mayora's Mask Como Y de Ocarina Como el lanzamiento De Zelda Este año No No, pero Ya sabes como Nintendo No creo Pero Esto Te lo comenté a ti Esta teoría Fuera de grabación Y es que No va a haber En año natural O sea En año De 1 de enero A 31 de diciembre ¿Vale? No va a haber Lanzamiento De ningún Zelda Porque En año fiscal O sea Hasta el 31 de marzo Va a haber El lanzamiento De Zelda Bro the Wild 2 Por eso Nosotros creemos Quiero decir Nosotros seguimos apostando Por el 3 de marzo Como fecha de lanzamiento Para Zelda Bro the Wild 2 A lo mejor Nos estamos equivocando Como siempre Esto es Especulación Pero en caso De que fuera así A mi No me sorprendería Que Nintendo No sacara un juego En el año natural 2022 Porque ya Dentro de lo que es El año interno De la propia empresa A nivel de fiscal ¿No? A nivel económico Ya tiene Un Zelda Planificado ¿A qué opináis Sobre esto? Dejadlo en la cajita De comentarios Y ahora Vamos a seguir Con lo que teníamos Dentro del guión ¿No? Porque nos vamos Con Nier Automata Ya que ya se sabe Quienes son los responsables Del port ¿No? Para Nintendo Switch Y serían Nada más y nada menos Que Virtuos Los encargados De hacer juegos Como La Eleanor Scrum 2 Collection Bioshock The Collection The Other Worlds Espear Trilogy Dark Souls Remastered Final Fantasy 10 Y 10X2 Entre muchos otros Hay que decir una cosa Esta compañía Trabaja bastante bien Pero Tuvieron una cagada Bastante sin nada Que fue The Other Worlds No sé como la cagaron Tanto con ese juego La verdad Era un juego Mundo abierto Que tenía pantallas De carga Tío Madre mía Yo aún lo recuerdo Que horror No sabemos Que le pasó Con ese desarrollo Quizás Lo hicieron Demasiado rápido Para lanzarlo Cuanto antes Pero bueno Han hecho otros juegos Bastante interesantes Como Bioshock The Collection Y otros Que están bastante bien Dentro de Nintendo Switch Y bueno Parece ser que Nier Automata Va a estar funcionando Muy bien dentro de la consola Porque va a resolución Nativa En dock Y en portátil A 30 fps robustos Sin caídas Al parecer Según se ha comentado La propia empresa No, pinta bien Pinta bien Pinta muy bien Y a lo mejor Quien sabe Incluso le doy una Una oportunidad A este juego Y de aquí nos vamos Con algo muy interesante Y una curiosidad Y una curiosidad Que hasta el día de hoy No nos habíamos fijado Hasta que lo hemos fijado Sí que hemos comentado Sí, sí, efectivamente Hemos comentado Algunas cositas del dock En el pasado Como el soporte De HDMI nuevo Y demás Pero Se ha comentado también Que el nuevo dock Tendría compatibilidad Con un hardware Que pudiese soportar Hasta 39 vatios De consumo ¿Vale? Estáis viendo una imagen En pantalla Donde abajo Tenemos el dock actual O sea El antiguo Perdona chavales Donde tiene una salida De 15 voltios A 1,2 amperios Y el nuevo De la Switch OLED Tiene una salida De 15 voltios De carga Con 2,6 amperios Lo que haría eso Que soportase Hasta 39 vatios De consumo ¿Vale? Efectivamente Además Esto también Ampliaría El TDP Que eso era El Thermal ¿Cómo era? El soporte De calor Que tiene El calor El calor Con el que La consola Y el dock Tienen que fluir Básicamente Y esto validaría Sí Validaría El supuesto Reporte De un usuario Chino Que comentamos ayer Que decía Que de un tubo De 6 milímetros Actual Que utiliza Nintendo Para aplanarlo 1 milímetro Usarían Ahora un nuevo De 8 Ampliarían el grosor 2 milímetros Evidentemente Lo aplanarían Hasta el milímetro Para que la consola Pues no Ampliase su grosor Pero sería interesante Porque eso Daría a entender Que Consumiría Más vatios Se está hablando Que hasta 20 ¿Vale? En modo portátil En vez de los 15 Y Conduciría Más calor De forma más rápida Para Básicamente Que no se queme la consola Efectivamente Además esto Es curioso Porque el dock Este Es que Está hecho Para correr Con una consola Más potente Y no solo eso Os recordaremos Que nosotros Cuando salió este dock Se abrió Y se descubrió Que este Dock Tenía soporte Para HDMI 2.1 O sea HDMI para 4K Lo cual Nos deja claro Una cosa Esa Nintendo Switch Que se filtró Los archivos De NVIDIA Iba a ser 100% Si ya Aún faltaban Pruebas Iba a ser 100% La que iba a salir Con la OLED Pero Los problemas De semiconductores Ha hecho Que Nintendo Gire el barco A otro lugar Además hay que recordar Que Nintendo Ha añadido una opción Desde la propia consola Para actualizar El firmware Del dock Además de eso Efectivamente Efectivamente Habrá que ver Habrá que ver Es curioso Y una prueba más De que yo creo que Hay dos opciones O Nintendo Va a Sacar una nueva consola O sea Una nueva consola Un nuevo modelo Y va a aprovechar este dock O dos Les dio pereza Dijeron Ya está Venga Punto Se acabó Funciona de puta madre Tú tira ¿Sabes? Y ya está Entonces Podrían ser las dos Veremos Qué acaba pasando Y esto Hay que conectarlo Con Zynga Con Zynga Una desarrolladora De videojuegos Muchos lo reconoceréis Seguramente Porque desarrolló Juegos para Facebook En sus inicios El Dragon City este Por ejemplo Era de ellos El FarmVile También Entre otros Se anunció El Star Wars Hunters Vale En el año 2021 Se supone que iba a salir Ese mismo año Pero La compañía Retrasó el lanzamiento Hasta el año 2022 Y seguimos Sin tener fecha De salida Del juego Se supone que este juego También va a salir En móviles Pero Según se pudo saber Uncharted Boy Comentó que Zynga Sería una de las empresas Que tendría Un kit de desarrollo En 4K Y es bastante raro Que retrasen un juego De este estilo Que saldrá en móviles También Para este año Y todavía no tengamos fecha Si pero Tampoco hay gameplay Y tampoco hay Si si Pues eso Habrá que ver Es lo que Seguramente Esto vaya un poco Conectado A lo que hablábamos Por ejemplo El otro día De que Henshin Impact Va a llegar A una Switch Un poquito más Lopada De potencia Yo creo que Sinceramente Hay mucha Mucho Más los juegos de Batman Estos Exactamente Hay mucho Escepticismo Sobre si Finalmente Va a llegar La Nintendo Switch Más potente Y yo lo entiendo Yo lo comprendo Será por tiempo Que llevamos hablando De esto Será por Cosas que se han filtrado Yo creo que es evidente Al 100% Que Nintendo En algún momento Tuvo esto en mente Y estuvo trabajando En ello De hecho No es que estuviera trabajando Es que lo terminó Que están los archivos filtrados Y yo entiendo Que hay escepticismo Con el tema De que La consola va a llegar Pero si Estos Estudios Han dicho Que van a llevar Sus juegos Como es Henshin Impact Como Henshin Impact Batman no se ha dicho Como es muchos juegos Que han ido desapareciendo De Pues del Red Dead Redemption 2 Está formando también Hay muchos juegos Que van a salir en Switch Y que están anunciados Oficialmente Y no se sabe nada Y yo creo que 100% Eso va Asociado A la salida De una consola Más potente 100% Es que estoy convencido Y si no han dicho Que está cancelado Es porque Nintendo Sigue teniendo planes Para esta consola Para esta Nuevo modelo Yo creo Podéis estar más o menos De acuerdo Pero es cierto que tiene sentido De que si De verdad Nintendo hubiera cancelado La Nintendo Switch Un poquito más potente Habrían dicho Henshin Impact Dejamos de desarrollarlo Por ejemplo A lo mejor al final Sale para la Switch actual Si De hecho se puede correr Actualmente Mediante temas de Hacking Puedes hacer que la Switch Corra El Henshin Impact Pero Igualmente Yo creo que Si se puede correr Se han tirado Tres años ¿Cuánto llevan ya? O sea Ya mucho tiempo Están haciendo un port Tío Están haciendo un port No están haciendo aquí La Divina Papá Ya quiero decir ¿Sabes? Efectivamente No sé A mí ¿Qué opináis sobre todo esto? Gente Dejadnoslo en la cajita de comentarios Yo soy de los que Cree que no Que podría no llegar ¿No? La Nintendo Switch Más potente Y que Podrían pasar directamente A la sucesora Pero al mismo tiempo Hay estas cosas En el mapa Que tú dices Hostia ¿Pero qué va a pasar con esto? Hay varias posibilidades En este momento Que Nintendo Saque una Switch Más potente Y que siga Dentro de la familia De Nintendo Switch Actual Las fundaciones Que sea una Switch Sucesora Y no habría ningún problema Porque sería retrocompatible Igualmente Así que Sería como Un nuevo modelo De la familia de Switch Pero en vez de promocionarlo Como una revisión Lo promocionaría Como una sucesora directa Indicando todas las virtudes Que es retrocompatible Que tendría que soporte 4K Retracing Y yo creo que Nintendo optaría O debería de optar Por esa estrategia de marketing Más que una revisión O una simple revisión Sinceramente Pero bueno Ya veremos Qué es lo que Si ocurriera eso Yo creo que Ya Henshin Impact Habría dicho Bueno Es cierto que Al final sí que sería Bueno Sí O sea Me he hablado yo a mí mismo Vale O sea sí Que tienes razón Que sí Que seguiría siendo Una Nintendo Switch Al final Claro Lo que pasa es que Promocionándola De otra forma En vez de Diciendo que es una revisión O un nuevo modelo De la familia de Switch Lo promocionan Como sucesora directa De Nintendo Switch Y eso Dicen que es retrocompatible Que todos los juegos actuales Los puedes correr en esa consola Y no habría ningún problema Tampoco No sé Claro Pero Aunque fuera Una consola Una Nintendo Switch Yo qué sé Dos O lo que sea Dos Seguiría perteneciendo A la familia Nintendo Switch Igual que a la Nintendo 3DS Sí pero ya contaría Para ventas Pero para ventas Contaría como otro hardware Diferente ¿Sabes? Ya sería Un salto generacional En ese sentido Sí Bueno Yo creo que Tarde o temprano Vamos a saber Algo sobre esto Yo diría que Más pronto que tarde No sé lo que opinas Incluso empiezo A tener la sensación De que este año Va a haber algún anuncio Por parte de Nintendo Univer de hardware No sé Qué opinas tú De esto Info Sí bueno Lo más lógico Sería que Para este año Anunciasen alguna Versión especial De Splatoon Y de algún otro juego Quizás Y que esto Que estamos comentando Y que está saliendo Se lance el año que viene Porque además Han comentado en el for Que cuando supimos Inicialmente De las cosas de Aloled Fue a principios del 2020 Y se lanzó a finales Del 2021 ¿Vale? O sea que estamos empezando A conocer bastantes cosas De este nuevo supuesto hardware Que puede lanzarse El año que viene Finalmente En vez de este ¿Vale? Y para este tener Alguna versión Especial de Splatoon ¿Vale? Y de Zelda El año que viene Y de Zelda El año que viene Claro Es que el tema está En que cuando salga Zelda A lo mejor Lo sacan Con el nuevo hardware Es que no sería muy loco No sería muy loco Y por eso Es una teoría Que tengo yo en la cabeza De que El anuncio De la nueva consola Vaya a ser Un poco A nivel de Septiembre Octubre Pero claro No pega Yo creo que lo Lo harían en enero En enero Para lanzarlo Si sale en marzo Zelda Para lanzarla En marzo Junto a Zelda Dos meses Sí Para Uff Se ha arriesgado Ya veremos gente El tiempo dirá Como siempre Queremos saber Vuestras opiniones Ya habéis escuchado La nuestra Queremos que vayáis A la cajita de comentarios Escriban Pues yo no creo Que va a salir La Nintendo Switch Pro Porque mi tío Me dijo que no ¿Vale? Queremos escuchar Vuestras opiniones Y nada Hacerlo con respeto Recordad dejar un like Caso Ahí que lo veamos Recordad que os podéis unir Como miembros Para ayudarnos De manera más cercana También con el botón de apoyo Compartiendo el vídeo Por redes sociales Siguiéndonos en Twitter Instagram Compartiendolos por Facebook Siguiéndonos Bueno en Facebook no Porque ya no estamos Así que si lo compartís por allí Os lo agradecemos muchísimo Compartiendo el vídeo Siguiéndonos en Twitch Donde hacemos directos De vez en cuando Os mandamos un muy fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que quieres que sea Nintendo League ¡Gracias!